¡Gracias! 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 Pronto acaba este campeonato, vamos a hacer los actos protocolarios, algo muy sencillo, y sobrio, y comenzaremos con la trocha. Con el número dos, deseo de Maravélez, es el hijo de hermano Sol de Villamilena, y deslumbradora de Villamilena, su creador Santiago Ramírez Tello, su propietario de AeroAiceta, y en el del paso de la Santa Aguilas en el Tiempo, Uniramarca, y presenta Ramón Elías Marcacho. ¡Gracias! El doctor Gustavo Hernán Puentes Díaz, muchísimas gracias. Doctor Gustavo Puentes, patrocinadores oficiales del marco de esta feria de exposición Son Amos Incluyente. Muchas gracias, doctor Pizarito, a su querida hija Laura, y a su comitivo por el apoyo a la exposición. ¡Gracias! Tres bilateral Hale Cañones. ¡Es guerrer incluso! ¡Gracias! Tresivotas Altas BelémELI, ¡Gracias! ¡Gracias! La estabilidad en su boca, la buena mecánica de los caballos brochando y ese acompañamiento en el galope de los ejemplares, esa compatibilidad natural y esa fluidez que los caballos puedan presentar, está bien representada en uno de los caballos. Pongamos el movimiento en ejemplar con el número dos, por favor. Es un caballo conluido en su brocha, caballo estable en su cabeza, caballo suave con una buena mecánica, caballo con unas dificultades en su adelgón y en su presentación es una prueba impecable en el día de hoy. Pongámoslo a galopar, por favor. Ahí hay un caballo que es una correcta transición, que maneja sus elementos, de su habilidad y de su conjunto de la mejor manera dentro de los caballos del mundo. Este es el caballo gran campeón, trochador y galopeo. Caballo número uno, pongámoslo en movimiento, por favor. Caballo también de gran energía, caballo de gran orden, caballo de buenos elementos de trocha y buenos elementos de galope. El caballo tiene la ventaja, el caballo cede en la estabilidad de su cabeza, que lo hace reiteradamente en la competencia. Pero es un caballo con buenos elementos que echamos y bojámoslo en el galope, por favor. También hay un caballo que tiene esos buenos elementos de trocha. El caballo gran campeón reservado, en la trocha y en galope, el caballo con el número uno. El caballo número tres, es un caballo de buena calidad, de buena mecánica en la trocha. Un caballo que de pronto da ventaja, cuando el caballo desprende en el galope y esa claridad que nosotros dos caballos hemos encontrado, en este caballo da algunos puntos que se den en favor de nosotros del galope. Un buen caballo, una buena prueba. Este es el primer y la lista de la competencia. El caballo número cuatro, es un caballo que sí, tiene buenos elementos de calidad, tiene una buena energía. En la prueba de noche, el caballo tiró los elementos de juicio que le hubieran dado mejor puntaje frente a otros ejemplares de la competencia. El caballo número cuatro, es el segundo finalista, la cinta roja, en esta competencia del gran campeonato. Fue declarado un gran campeón del andar de la trocha y en galope, en esta feria, sonamoso incluyente, el ejemplar de Ceo de Mara Vélez, el hijo de Llanosol de Villamilena, el deslumbrador de Villanina, su creador, Santiago Ramírez Tello, su creador, su propietario, Pedro Aizeta, viene del Paso de las Ánguilas en Tempo, Cominamarca y presentó a Ramón en Líder Vargas. Felicitaciones, el gran campeón reservado, el trillador, su creador, Juan Capilo Vélez, su propietario, Guillermo Reales. Ojeda, viene del Rancho Santo Ángel, creador de los Patios Norte de Santiago Hidalgo, Chica. El primer finalista, Cimarrón de Santa Inés, su creador, su creador, su propietario, su propietario, Carlos Fernando Camargo Amella, el creador Villapaola, en Paipa Boyacá y presentó a Carlos Salamanca y el sexto finalista, comediante de San Pedro Héctor, Hernando Díaz, creador y propietario de San Pedro de Bogutín, Amarca. Por favor, Carlos Andrés Pérez, Carlos Julio Rivera y un representante de Fernando Camargo, estén, por favor, muy atentos a los llamados que le iremos a hacer. Bueno, señores. Ramoncito, háganos un favor. Y nos acompaña en los actos protocolarios, igual que el campeón reservado, a Santiago, para que podamos hacer los actos protocolarios. Entonces, vamos a, con el respeto del público y con el respeto, por supuesto, de los caballistas, vamos a realizar el acto protocolario de la apertura de la Feria Exposición Equina Sormoso Incluyente. Vamos a hacer un acto muy sencillo y propio del evento. Y, por supuesto, pedimos la colaboración del público para que no les vamos a quitar mayor tiempo. Y, por supuesto, nos queda toda la trocha, toda la trocha. Sí, por favor, acompáñenos, Carlos, por favor, también. Y el del segundo puesto, muchas gracias. Alberto Velasco. Bueno, vamos a hacer un llamado a todos, por favor, para que no les vamos a quitar. Bueno, vamos a... Entonces, señor alcalde. Bueno, vamos a hacer un llamado a todos, por favor, para que no les vamos a quitar.